Regresamos después de un fin de semana largo y vamos a ver que nos tienen regalos diarios, tenemos tres regalos, vamos a abrirlo Tenemos el icono, tenemos el servicio de élite y tenemos nuestro descenso de temperatura, este lo vamos a equipar de una vez Pero no solo eso, sino que también regresaron las misiones del festival de invierno Así que vamos a hacer algunas de estas antes de que se nos vaya el festival Ya que estamos dentro de una partida vamos a ver que hay una misión que nos dice que tenemos que aterrizar en zonas invernales en partidas diferentes Así que cualquier zona con nieve está bien Y hay otra misión la cual más fácil todavía nos dice que tenemos que caer en la isla invernal que es cualquier parte que tenga nieve del mapa Así que vamos a ello No, ahí sacamos la isla invernal, no, ya tenemos que sobrevivir hasta el nivel 20 Hay una misión la cual nos dice que tenemos que tener distancia recorrida en una zona deslizada con los pies congelados Para eso el ancleador congelado, el ancleador helado es la solución Conseguimos dos misiones de golpe, la de llegar al top 20 Después de haber caído en una isla y la de distancia deslizada con los pies congelados Y ahora que está esto actualizado quiero ver si ya funciona la misión de ir a la isla congelada Que por lo visto ya es una isla diferente Ahí está, ya tenemos nuestra misión, ahora sí ya se puede conseguir, no como antes Habla con Cajina Cajina En muchas partidas diferentes para poder terminar eso Entonces con eso tendremos toda esta parte de las misiones del festival de invierno